Mascay 9 es una organización que se dedica exclusivamente a la capacitación de primeros auxilios. En este caso estuvieron en El Cadillal y estuvimos hablando con uno de sus protagonistas quien nos contó todos los detalles de esta organización. Bueno, Víctor forma parte de la Fundación Mascay 9. Contanos, Víctor, de qué se trata. Bueno, la Fundación Mascay 9 es una fundación que nació con el solo objetivo de servir a la sociedad, ser útil a la sociedad. Se dedica a la búsqueda de personas extraviadas con perros y busca de sustancias también, perros que detectan sustancias. Y también tenemos una sección que es la de rescate acuático y el otro pilar en el cual se afirma la Fundación es el cuidado del medio ambiente. Trabajamos con lo que es ante una emergencia de alguien extraviado, recibimos el pedido de ayuda y salimos con los perros y hacemos la búsqueda, pero un perro es mucho más eficaz, tiene una herramienta mucho más eficaz, entonces acorta los tiempos de búsqueda. Y la otra sección que tenemos es la de rescate acuático, en el noroeste del país. La Fundación M, por lo que conocemos, es el equipo de gente más preparado en lo que es rescate acuático, como equipo. Tenemos el equipo apropiado y las capacitaciones. ¿Sobre qué necesidad ha surgido la Fundación y cuál ha sido la formación que ustedes han realizado para poder ser parte de ella y responder a lo que le exigía apropiadamente? Bueno, la necesidad surge del hecho de que los distintos eventos catastróficos, crisis que se dan en la provincia, alguien, teníamos la vocación, unos cuantos locos se juntaron y hagamos algo. ¿Y vos a qué te dedicas? Yo hago esto. Pues, bueno, nos juntamos, se empezó a trabajar, primero con el tema de los perros, y después con el tema del agua, cuando veíamos que las situaciones que se daban, por ejemplo, inundaciones, gente que se pierde en los ríos, gente que se ahoga, gente que por ahí no sabe bien cómo sobrellevar las situaciones, termina en una situación crítica. Y que no conocen y se largan a un lugar creciendo que es una pileta, que está todo tranquilo, pero en realidad necesitan de otras preparaciones. Exacto, es necesario estar preparado cuando uno se acerca a un ambiente acuático. Y la seguridad en el agua no habla únicamente del agua en sí, sino del ambiente que rodea, o sea, la costa, cómo es el viento, cómo es el lugar. A ver, una persona que está jugando con una pelota, se la lleva al viento, que no tiene nada que ver, por buscarla se ahoga. Un pescador que se le va a la caña, se ahoga por la caña. ¿Entiendes? O sea, estaba afuera y en dos minutos está en una situación crítica. Y dada esa necesidad es que decidimos juntarnos el grupo también, que en la fundación la mayoría son profesores de educación física, y que en un momento el 80% del cuerpo de guardabía del Caillal eran los miembros de la fundación. Decidimos tomar capacitaciones a nivel internacional. Acá, por ejemplo, viajamos y tomamos la capacitación de lo que es rescate en aguas rápidas, de aguas de río, aguas de montaña. Y sí, tenemos buzos profesionales, buzos de prefectura, nadadores de rescate, son estos chicos que entrenan durante 4 o 5 meses con prefectura, saltan de helicóptero, van a los naufragios, gente que se preparó, digamos, en cursos de rescate en situaciones de montañas agrestes. O sea, preparados para salir a la situación natural donde alguien necesita la ayuda. En este momento también están realizando una capacitación, me contabas recién. Sí, en este momento estamos dictando los días martes y jueves a las horas 21 en el Complejo Ledesma. Una capacitación que es de entrenamiento de condiciones, capacidades y técnicas en lo que está apuntado al nado, pero no al nado competitivo ni al nado común, digamos. Está apuntado a lo que es nado de seguridad. O sea, ir con tu familia, con tu hijo, con tu esposa, tu hermano, tu primo, tu amigo, un lugar. Y si estás en una situación, saber salir de esa situación. Eso es lo que nos interesa, que la gente vuelva segura a su casa. Ese es el objetivo de estos ciclos de entrenamiento. Sí, hemos visto hasta hace muy poquito casos de madres que han querido salvar a su hijo y ha sido un accidente mortal. O sea, para que la gente sepa a dónde los dictan a los cursos, en qué horarios y cómo se pueden acercar por ahí. El curso lo estamos dictando en el Complejo Teniente Ledesma, martes y jueves, 21 a 22.30. Si quieren información, entran al Face y ponen Fundación Más CAI 9 y ahí entran en la página al Face y ahí se contactan. Muchísimas gracias, Vitor. Por favor, gracias a usted. ¡Suscríbete al canal!